¿Qué es el CINATI? Bueno, considero que CINATI es fundamental porque justamente lo que necesitamos es capacitar a mucho más jóvenes que puedan ver en el reciclado, en la industria del reciclado, una oportunidad de trabajo y una oportunidad para crecer profesionalmente. Entonces creo que el CINATI cumple un rol importante, es un rol que tiene que ser promovido y va a ser promovido por el Ministerio del Ambiente porque no solamente es una industria a nivel Lima, sino es a nivel regional y creo que en ese sentido el CINATI nos aporta mucho. Justamente uno de los temas que estamos acá promoviendo es la posibilidad de combinar el crecimiento económico con el cuidado ambiental y en esa lógica que muchas industrias, muchas empresas están buscando ese profesional, ese técnico que pueda realmente tener esa capacidad de mirar más allá de lo que estamos acostumbrados. Y creo que en materia ambiental se van a desarrollar muchas industrias a futuro y es un mercado muy interesante donde los jóvenes pueden encontrar oportunidades no solamente de empleo en empresas que ya están operando el día de hoy, sino que pueden generar sus propias micro y pequeñas empresas que permitan que esta cadena de generación hacia la disposición final de los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, sea una oportunidad. Entonces creo que la capacitación es muy importante porque todo esto hay que hacerlo de la mano de conocimiento, de la mano de elementos de seguridad que tienen que también tener los trabajadores. Entonces creo que ahí el CINATI es justamente un mecanismo con los cuales los jóvenes pueden encontrar una variedad de oportunidades. Y en materia ambiental creo que los mercados están creciendo. Entonces hay que hacer ese llamado a los jóvenes para que se interesen por estos nuevos mercados, nuevas industrias, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades. Gracias.